Muy buenas gente, volvemos con Harry Potter Magica Wiganet y ya tenemos disponible la ruleta misteriosa del traje dragón de fuego Vamos a echar un par de tiradas y a ver que tal se nos da Probablemente mal, como siempre, aquí tenemos un poquito lo que es la varita Vale, ya os he traído algunas animaciones en el vídeo de ayer, pero bueno Las volvemos a ver dentro del juego También tenemos la lechuza Que esta chiquitita, el búho de madera, pero aquí pone cría de búho de Nepal Vale, imagino que fue por la traducción china El traje con los colores que también os adelanté las animaciones Está muy chulo este traje, vale, con los tres colores Que bueno, el último marrón está chulo, pero no es muy espectacular Pero bueno, recordad gente que si os suscribís, dejáis un like, compartís, dejáis un me gusta, lo que sea Me ayudáis un montón, vale, y para vosotros es gratuito, así que muchas gracias a quien lo hagáis Aquí tenemos el saquito con las llaves Vale, 680 1600 Yo ahora mismo tengo 14 llaves acumuladas Porque en la ruleta anterior no tiré prácticamente Y he ido consiguiendo, así que principalmente voy a gastar estas tres Y siempre las gasto de tres en tres, vale, para mayor probabilidad Y vamos a la primera tirada A ver que tal No he mirado los porcentajes, pero siempre son horribles los porcentajes Vale Porquería de la buena 5 llaves y 2 pociones Aquí está el trailer Que también lo vimos ayer Y la probabilidad de premio, vale 2% el búho 1.50 La varita 1.20 La ropa Y 0.30 La misión del Del opaleye Opaleye de las antípodas joven Aunque es menos agresivo que la mayoría de dragones Opaleye de las ¿Qué es exactamente esto? Estará pendiente en cualquier exploración No autorizada en el bosque prohíbo Eso esperamos obtenido por ruleta misteriosa No sé bien bien ¿Qué es? Si alguien sabe qué es Dejadmelo Porque aquí pone Forest Autoexploración Es que es muy raro Si alguien sabe exactamente qué es Dejadmelo en los comentarios Porque ni leyéndolo sé lo que es Otras tres tiraditas A ver qué tal Nada Oh Y casi Esto que se queda ahí Me da mucha rabia, gente Esto no No es sano, no es sano Mirad, mirad Donde se ha quedado Esto me lo tenía que haber dado Pero bueno A ver Tres tiraditas más Queda todo muy lejos La varita Tampoco Perfecto Perfecto Cartas Que pues muy bien Vale Tres tiraditas más ¿Sacaremos hoy o qué? Algo La última vez sacamos el búho La anterior Pero esta vez Parece que nada Vale Otro sobre de cartas Que es que me da igual Sí que es verdad Que mejor el sobre de cartas A que me dé Los cristales de eco Vale Me quedan dos Así que voy a comprar Las ofertas De llaves Esta principalmente Y ya la para otra no me da Tres llavecitas más Del tirón Que esta skin Sí que me gustaría No tanto como la de Quidditch Pero esta skin Sí que me Me gustaría tenerla Pero ya sabéis Que nos vamos a comer Un mojón Pero bueno A ver A ver A ver Nada Para variar Es que Este juego Ya Nuestra La suerte que tengo yo Con Con esta ruleta Es terrible Solo me ha tocado un búho Desde que llevamos En el juego Nada de nada Eh gente Y se viene la última tirada De tres Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo Estos vídeos En los que Me arruino en gemas Y no me valen para nada A ver si vosotros Tenéis mejor suerte que yo Tiradas realizadas En esta ruleta Veintiuna tiradas Gente Cero Me ha dado cero En veintiuna tiradas Y ahora A tres más Veinticuatro tiradas Cero cosas Pero bueno Esta es una ruina Es una ruina Es una ruina Pues nada Eh Creo que no me da ya Las gemas Para más ¿No? No Y para dos Me da para dos Tampoco Y para una Me da Para una Si me da Venga ya Total Ya pierdo La esperanza La varita La varita La varita La varita La varita La varita Oh Esto si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Equipar ahora mismo Por supuesto Aspecto de varita Mi primera varita Claro que me la pongo Vamos a explorarla Un poquito A ver Eh Negro de las ébridas Aspecto de varita Efecto de ataque Efecto de mano Y premium Colección más 100 Atributos de exploración Más 15% Intentos de rescate Del club de duelo Más 1 Y aquí tenemos La skin De como se verá Aquí Aquí Bueno mira Eh 25 tiradas Y me llevo la varita En las últimas En la última tirada Gastándome las últimas 200 gemas A ver Si vosotros habéis sacado Algo Y cuanto Cuanto os ha costado Ya os digo 25 tiradas En mi caso Y me he sacado La varita En el último En el último slot Vale A ver A ver Que os ha salido A vosotros Que os ha parecido Esta ruleta A mi personalmente Me gusta bastante Así que intentaré Farmear Un poquito más de llaves Y un poquito más de gemas Para Seguir tirando Para conseguir El traje de temporada Que me gusta mucho Tenemos 26 días Es un poquito cortita Esta ruleta O me da Miga sensación Y sobre todo Quien sepa Que es esto Dejádmelo en los comentarios Porfa Lo voy a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau ¡Gracias!